La permanencia en el cargo de la Ceremi de Serplac de Tarapacá, Danisa Astudillo, no tiene respaldo partidario, según indicaron dirigentes nacionales y locales del Partido Socialista. La Intendenta, en tanto, recurrirá a los tribunales para pedir el desafuero a la funcionaria y dar término a la relación laboral. La opinión unánime de la Comisión Política, que todos los Ceremis y los cargos de confianza políticos debieron haber acogido el llamado de la Presidenta Bachelet a presentar su renuncia voluntaria cuando concluyó el gobierno, nuestro gobierno, porque cuando uno pierde las elecciones lo que corresponde es dejar el cargo para que quien ganó las elecciones pueda gobernar. Esta determinación partidaria está referida a los funcionarios públicos de confianza y no afecta a aquellos que ingresaron vía concurso de la alta dirección pública. A nivel nacional hemos tenido dos dificultades. Una es con la compañera Danisa Estudillo en esta región y con un gobernador en la región de Coquimbo. Esperamos que esta situación se arregle. Nosotros hemos hecho un llamado a la compañera Danisa, como colaboradora de la Presidenta Bachelet, como dirigente también del partido, a que no tensionen las cosas. La autoridad regional manifestó que Danisa Estudillo sigue como Ceremi y que se analiza la forma de resolver la situación a través de los tribunales. Cuando una persona tiene un fuero maternal no significa que tú no le puedas poner término a un contrato, significa la protección que establece la ley que previo a poner término a un contrato hay que hacer un trámite ante los tribunales que es solicitar el desafuero porque de esta manera se garantiza que ese término de contrato que se está solicitando respete los derechos y se haga de acuerdo a la legislación vigente. La Intendente se refirió también a presuntas inhabilidades en el caso del nombramiento del gobernador del Tamarugal por sus vinculaciones a empresas de la minería, señalando que la situación debió ser revisada con la debida antelación para que no se produzca la incompatibilidad.